La radio está de luto. Ha fallecido a los 80 años el legendario Pepe Domingo Castaño, una de las voces radiofónicas más conocidas de España. Lo era todo para sus compañeros del programa Tiempo de Juego de la Cope, que se despiden de él con este mensaje en la plataforma X, en donde expresan su cariño y agradecimiento. El periodista ha fallecido de madrugada en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Originario del estrobe Galicia, se crió en la cercana localidad de Padrón, de donde es hijo adoptivo y a los 24 años se mudó a Madrid. Allí comenzó su larga trayectoria en radio, en la SER, en programas como Carrusel Deportivo y El Arguero, y luego en la Cope, donde actualmente participaba en Tiempo de Juego. Castaño también trabajó en televisión, presentando espacios como 300 millones en Televisión Española o el concurso número uno en Telecinco. Entre otros galardones fue reconocido con el Premio de la Popularidad del diario Pueblo, cuatro premios ondas, el Premio de las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte o el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara. Millones de españoles y españolas recordarán por siempre a Pepe Domingo Castaño por su compañía durante años, como escribía en X el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que destacaba el optimismo, cercanía y simpatía de la estrella radiofónica.